...de decir que en Castilla-La Mancha vamos a defender una política fuerte que tenga especial o que ponga especial atención a las medidas de mercado. Esto lo digo en un momento importante en el que los agricultores y ganaderos están reivindicando precios justos para sus productos y para que eso sea posible es necesario que en la política agraria común haya instrumentos de mercado suficientemente ambiciosos como para que el sector pueda tomar decisiones que verdaderamente regulen el mercado y defiendan bien los productos de nuestros agricultores y ganaderos.